Hola muy buenas, vengo a explicaros un juego que es totalmente matemático es un juego que no requiere ninguna clase de habilidad, solo tener en cuenta el posicionamiento de las cartas cuando lo realices se realiza con cualquier tipo de baraja, bien sea de póker o bien sea de baraja española tanto si tiene 40 o 48 cartas, da exactamente igual porque va a depender del posicionamiento de las cartas os explico de que trata, es un juego más bien al más puro estilo mentalista yo ya he sacado las cartas necesarias, quiero decir que no es que sean estas estrictamente necesarias cualquier valor, tu entregarías la baraja a un espectador para que la mezcle y es un juego destinado a la magia de espectáculo o como mínimo que tengas 4 espectadores porque cada espectador va a elegir de la baraja, va a extraer 4 cartas le pides a, como ya digo, a 4 espectadores que cada uno de ellos extraiga de la baraja mezclada por cada uno de ellos si lo deseas, es decir, le entregas a un espectador y dices mezcla y saca 4 cartas vale, pues estas 4 primeras los valores que extraiga da exactamente igual bueno, pues el espectador, cada uno de ellos extraerá 4 cartas como podemos observar y elegirán una memorizarán de las 4, una la que quieran vamos a suponer que el primer espectador elige el 6 de corazones y las tengo elegidas por el simple hecho de que para recordar las cartas yo las he elegido en color rojo en vez de anotarlas en un papelito para que nos acordemos de las 4 que hemos elegido ahora pues lo tengamos claro luego no van a decir, ah ya no se si dije el 6 de corazones o el 6 de trevos, bueno entonces el primer espectador observa sus 4 cartas las mezcla y te las devuelve y cuando te las devuelve tú las sitúas en lo alto de tu tapete de la siguiente forma haciendo 4 filas 1, 2, 3, 4 al segundo espectador le dices que observe una carta de las 4 que tiene la que quiera y supongamos que nos elige el rey de picas segundo, primer espectador segundo espectador que si lo desea que las mezcle antes de entregártelas teniendo en cuenta que tú no sabrás la carta que ha elegido porque la memoriza, la guarda mentalmente es muy importante que si es posible que se la anoten porque cualquiera de los 4 podría olvidar su carta bueno y cuando te las devuelve tú sitúas una carta encima de cada montón como hiciste en la primera tercer espectador pensará el 5 de tréboles y él posiciona perdón y tú posicionas una carta encima de cada montón y el cuarto espectador supongamos que piensa la jota de diamantes las mezcla también si lo desea para que no sepa en que posición quedan y tú las posicionas una encima de cada montón vale pues recordamos que el primer espectador eligió el 6 de corazones el segundo el rey de picas 5 de tréboles jota de diamantes vas a proceder a adivinar ya digo vendiendo juego como si del más puro estilo mentalista se tratara las cartas de cada uno de los espectadores ¿qué vas a hacer? una vez situadas así en esta posición vas a a coger las cartas del primer montón las vas a abrir en abanico y fíjate en el detalle cuenta las cartas tal como las tengo de espaldas empieza por la izquierda primera, segunda, tercera y cuarta tú le vas a enseñar las cuatro cartas a los cuatro espectadores y les vas a pedir a cada uno de ellos que te digan si en este montón está su carta entonces ¿qué ocurre? ¿con qué nos encontramos? en esta condición vemos que el 5 de tréboles es una carta elegida por un espectador concretamente el tercero es muy importante que cuando elijas a los espectadores los numeres que cada uno de ellos uno el primero que elegiste para ti sea el primero sea el uno el otro sea el dos el tres el cuatro quien dice uno, dos, tres, cuatro dice A, B, C, D da igual pero que tú los tengas clasificados ¿por qué? porque la posición de la carta te va a decir a qué espectador corresponde es decir que tú lo muestras y le dices a tus espectadores empiezas con el uno ¿hay alguna carta tuya? no al dos ¿hay una carta tuya? no al tres ¿hay alguna carta tuya? sí al cuarto te lo tienes que preguntar porque nunca lo vas a saber hasta el final al cuarto ¿hay una carta tuya? no pues como el tres te ha dicho que tiene carta sabes que es el cinco de trebles porque está en tercera posición porque él es el tres repetimos la operación recuerda el abanico con la mano derecha no hace falta ya digo más de uno pensará ahora pues ya he dicho que no hace falta técnica si tengo que hacer un abanico a ver extender las cartas en tu mano derecha abrirlas así cuatro pues no requiere ningún tipo de técnica especial ¿vale? que quien dice abrir la escena abanico haces así exactamente igual la cuestión es que las muestres la cuestión es que tú tengas en cuenta que empieza por tu mano izquierda y cuando las pones de cara los espectadores tú las ves desde este lado con lo cual en el momento que tú las enseñes a los espectadores y te diga si sí o si no tú las cuentes contando desde tu izquierda es esta ¿eh? acordaros que estamos invertidos en la imagen bien siguiente le pides a tus espectadores ¿sabe alguna de tus cartas? ¿quién nos dirá que sí? el segundo espectador mira ves una y dos el segundo espectador tiene la dama de picas perdón el rey de picas entonces el segundo te dirá sí hay una carta mía pues tú procedes a adivinársela le dices tu carta es o la vas guardando si tienes memoria capacidad mental para recordarlas luego una a una estupendo no hay ningún problema te puede resultar muy fácil porque si tú te dejas las cartas abiertas sobre el tapete el segundo vas pasando ¿hay una tuya en el uno? no en el dos sí en el tres no en el cuatro no perfecto y las dejas ahí ya digo que la metodología que uses para proceder a la adivinación la que tú quieras tercer montón abrimos otra vez ¿y con qué nos encontramos? que en este caso está el seis de corazones al recordar lo que os he dicho siempre cada espectador guardará su posición es así de sencillo el primer espectador nos dirá que sí porque su carta está en primera posición y por último el cuarto nos la encontramos evidentemente da casualidad ha dado la casualidad la verdad que las he mezclado tal cual porque te puedes encontrar que aparezcan tres en un montón o dos en un montón y una y una o dos y dos o tres y una evidentemente la o las cuatro juntas si tuvieras la santa potra permitidme la expresión de reunir las cuatro cartas en un mismo montón tienes un juego apoteósico le dices no solo adivino vuestras cuatro cartas sino que además tengo la capacidad de hacerlas reunir en un solo montón por ejemplo sería un método pero eso es cosa que sucederá probablemente una vez de cada mil si lo haces mil veces seguramente en alguna ocasión te encontrarás recordar la posición de la carta determina el espectador al que le pertenece cuando el espectador número uno te diga si hay una carta significa que es esta cuando el número dos te diga si hay una carta significa que es esta el tres corresponde a esta y el cuatro corresponde a esta a cada montón que enseñes sabrás a quién le pertenece es así de fácil muchas gracias que lo disfrutéis hasta el próximo vídeo